Todo lo que vemos es diseño. Diseño gráfico no es necesariamente arte, es una expresión visual de comunicación. Están uniéndose también muchas cosas. La música se está uniendo con el diseño, el cine se está uniendo con el diseño. Debemos respetar esa línea delgada entre lo antiguo y lo moderno. Todo se va adaptando al medio que lo va necesitando. El progreso, no mi hijo, pero eso es natural que el mundo siempre esté progresando. Diseño gráfico es la manera de transmitir un mensaje o una idea. Esto no se aprende en la academia, esto se aprende en el oficio.